En otros hechos informativos, al parecer se presentó de nuevo un robo a otra oficina de Efecti. En esa oportunidad, el punto de servicio afectado fue el de la Carrera 15, entre calles Sexta y Séptima de la Ciudad Señora. De nuevo, un punto de Efecti de la Ciudad Señora fue objetivo de los amigos del Guajín. En esta ocasión, los ladrones, al parecer, ingresaron a este punto ubicado en la Carrera 15, entre calles Sexta y Séptima, en hora de la noche. Y aunque no hay reporte oficial, se presume que del local se habría apurtado algunos elementos. Cabe recordar que hace escasos tres meses, una situación similar se presentó en otro punto ubicado en el barrio Puey Mayor. Uy, ya lo hablo Aiza, CNC Noticias Buga.